Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Leo? ¿Qué queréis comunicar a los Leo? Vosotros que sois unos grandes guías para en el momento que hablan la lectura que necesiten este mensaje Bueno Ha salido otra, Leo, vamos a ver Bueno, Leo Frente a las dificultades que podéis estar viviendo Bueno Vosotros y vosotras tenéis esa libertad de elegir aquello que queréis en vuestras vidas Digamos que os sentís que a veces os encontráis trabas en el camino Ya no sólo lo que os encontráis sino que pensáis que otras personas os ponen esas trabas Y a veces pues se trata de una ilusión Digamos que os liberéis de ese pensamiento de esos obstáculos que digamos en parte os ponéis vosotros y vosotras y que os obsesionan a veces en parte que elijáis el camino y que desrechacéis cualquier pensamiento negativo que estudiéis todas las posibilidades que se os ofrecen porque digamos vosotros y vosotras podéis elegir en estos momentos sobre todo aquí habla de lo que son las emociones que estéis viviendo, sintiendo Este maravilloso querubín anuncia sobre todo pues que vais a vivir una maravillosa experiencia en el plano emocional en los sentimientos, en el amor Puede ser que estéis a punto de conocer a alguien de quien os enamoréis o pueda que una relación sobre todo se reavive o sea una relación que ya teníais o de alguien que ya conocíais bueno sobre todo si estáis en pareja pues una relación que se va a reavivar pero también que vayáis a conocer a una persona pues que os haga sentir así también digamos que intentéis sobre todo abrir vuestro corazón y fiaros pues de vuestra intuición de bueno de vuestra intuición aquello que sentís también que os dejéis guiar en parte porque vosotros elegís vosotros y vosotras esa libertad también no tanto esas trabas que digamos os ponéis vosotros mismos en el camino bueno aquí sigue hablando de esas emociones que vais a vivir esas emociones también que vais a sentir también que se van a intensificar vais a recibir un mensaje que os revelará sentimientos sobre una persona que no sospechabais alguien de vuestro entorno en vuestras vidas pues digamos que posiblemente mediante mensaje carta bueno vais a recibir sobre todo digamos unos sentimientos pues que que no sospechabais de esa persona puede ser que vayáis a vivir días de estar bueno esas invitaciones en eventos vais a estar muy cariñosos o cariñosas con mucha amabilidad digamos tanto vosotros y vosotras vais a tener buenas intenciones digamos con las personas que conozcáis o bueno ya sea lo sentimental ya sea con esos pensamientos que tenéis también tanto vosotros como las personas que se acerquen a vosotros o vosotras digamos con esas buenas intenciones digamos que vais a estar en un momento de mucha sensibilidad también por las emociones que vais a vivir y sobre todo pues digamos a través de digamos que lo vais a plasmar pues a través del arte de la creatividad de bueno ese sentimiento que vais a vivir pues digamos que vais a estar así bueno aquí también os sale esa protección de de un hombre digamos el éxito se adivina frente a aquello que que estéis realizando querer llevar hacia adelante proyectos sobre todo vais a sentir que todo va como queríais que fuera o tenía que ir en el plano profesional digamos que se van a presentar oportunidades que no podéis rechazar digamos quizás os vayan a ofrecer un puesto de responsabilidad y tengáis que que sobre todo pues ser personas íntegras con aquello que os vayan a ofrecer y bueno y digamos que sois personas a las que les gusta sobre todo pues digamos trabajar con esfuerzo y llevar hacia adelante pues aquello que emprende bueno contáis sobre todo con esa persona protectora en la prosperidad en el trabajo en los proyectos lo que llevéis hacia adelante y digamos o que podéis ser vosotros y vosotras también esos protectores también que necesitan en estos momentos otras personas bueno esto es lo que os querían os quieren bueno comunicar sobre todo en estos momentos en esta lectura estos maravillosos ángeles de la guarda que os guían para en el momento pues que lo necesitáis estáis en un momento que podéis elegir vuestra libertad que a veces sois vosotros y vosotras los que os ponéis esas trabas en el camino que viváis sobre todo en el plano emocional esos momentos esas experiencias o las vais a vivir también os estarían diciendo vuestros ángeles de la guarda esos mensajes también que también os van a estar bueno os van a hacer sentir muy emocionales por eso digo que puede ser también porque refleja mucho lo sentimental también y bueno y aquí pues esa protección sobre todo con la que podéis contar gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje con la guarda